sucesiones y progresiones progresiones aritméticas y progresiones geométricas eso es lo que vamos a ver en este vídeo necesitas tener una base leve de álgebra porque las expresiones que vamos a colocar van a ser algebraicas por eso te invito a que veas los vídeos previos que tengo de álgebra empecemos una sucesión es una secuencia numérica que tiene ciertos elementos cumpliendo con un patrón en particular el patrón puede ser el que se te ocurra por ejemplo la secuencia famosa de Fibonacci si tú empiezas con el 1 y el 1 y luego vas sumando los dos elementos previos para tener el que sigue 1 más 1 es 2, 1 más 2 es 3, 2 más 3 es 5, 3 más 5 es 8 y así sucesivamente esta secuencia se puede decir que cumple con un patrón en particular de hecho se le conoce como la sucesión de Fibonacci por ahí tengo un videíto con respecto a eso, búscalo como la divina proporción donde de hecho es viejito el vídeo pero hablo relacionado con esto ahora vamos a seguir con el tema que nos concierne tú puedes decir ahora lo siguiente el 2, 3, 6, 5, 2, 6, 10, 7, etc. tendré algún patrón en particular tú dices par, impar, par, impar, sí es verdad pero puedes decir sumo 1, sumo 3 pero resto 1, sumo 5, no tiene sentido pero después puedes pensarlo así, mira que de aquí para acá es par y sumo 4 de aquí para acá es par y sumo 4 pero si te concentras en estos 3 son los impares 3, 5, 7 entonces hay un patrón en particular mira que el que sigue después del 7 sería un número par pero ¿cuál? mira que del 2, 6, 10 sería en ese caso 14 entonces una sucesión en el fondo es una secuencia que cumple con ciertos patrones en particular y ahí es donde viene la diferencia de una progresión vamos a hablar de dos tipos de progresiones recuerda que este vídeo es más que todo la parte conceptual y los vídeos te invito a que los veas en epsilonpruebo.com la parte de lo que es una progresión voy a ir colocándote acá que sería la progresión aritmética porque vamos a hablar de dos progresiones lo que es la aritmética y la geométrica aritmética ¿qué significa eso? en el fondo va a ser una secuencia numérica por eso está conectado con esto pero el patrón que cumple siempre va a ser el mismo y el patrón sería sumar una misma cantidad o restar una misma cantidad por ejemplo, si yo te digo los números impares empezando por el 1 tú dirías 1, 3, 5, 7, 9, 11 y así vas hasta infinito cumple con un patrón de 1 a 3 le sumas 2 de 3 a 5 le sumas 2 y así va de ahí en adelante entonces lo que sí es importante es lo de la posición si yo te digo a ti a nivel algebraico sorry si yo te digo a ti a nivel algebraico ¿cuál sería la posición enésima? atención a esto porque estamos hablando de álgebra posición enésima tú dices ¿cómo así? simplemente la posición va a tener un nombre de aquí en adelante cada una de estas rayitas es la posición esta sería la primera posición que vamos a llamarlo A1 la segunda posición la tercera posición y la enésima posición si yo te digo a ti mira la posición enésima se consigue de esta por medio de esta expresión 3N menos 1 tú básicamente lo que vas a tener es lo siguiente yo quiero saber cuál es el número que está en la tercera posición N es la posición A es la tercera lo sustituyes acá sería 3 por 3 porque es la tercera posición 3 por 3 es 9 cuando le quito 1 daría 8 en la tercera posición debe ir entonces un 8 pero ¿quién iría en la primera posición? pones un 1 3 por 1 es 3 le restas 1 2 entonces aquí en la primera posición debe ir un 2 ¿quién iría en la segunda posición? dímelo tú ¿lo tienes? 5 4 ya la tienes yo sé que lo tienes en el 2 3 por 2 es 6 le quito 1 5 mira lo que está sucediendo 2 5 8 cuando vas subiendo vas sumándole 3 sí vas sumándole 3 o lo que voy a decirte aquí en adelante es la diferencia o la distancia entre los números que están en las posiciones de una progresión aritmética se le llama la distancia ¿qué vas a hacer? ah bueno que si de aquí para acá hay 3 de aquí para acá hay 3 más de ahí en adelante tiene que ir 3 más siempre para cada posición el que sigue entonces sería si le sumas 3 exacto 11 le sumas 3 más 14 y así vas hasta el término enésimo en el que te dé la gana y esto que está acá sería para que tú tengas de forma genérica cuál es el término que va en la posición que tú quieras es el término enésimo entonces si tú quieres el término 5 el 7 el 10 tú no te vas a poner a buscar uno por uno ahora normalmente vamos a tener dos tipos de progresiones aritméticas en los ejercicios vamos a tener ejercicios en los que nos dan esto y queremos saber cuál es el término enésimo o nos dan una sucesión una progresión aritmética y esa progresión nos van a preguntar cuál de las fórmulas o expresiones algebraicas permiten tener cada uno de los términos de la progresión o a su vez te van a dar una progresión y te van a pedir cuál es la expresión lo que voy a escribir acá en el tablero es para ese caso es la forma genérica en la que tú vas a encontrar básicamente cuál es esa expresión matemática para encontrar el término enésimo mira el término enésimo lo vas a conseguir primero teniendo como información el primer término luego tú que tienes el primer término tú dices bueno básicamente ¿qué necesito yo? hey ¿cuánto le voy a sumar a esto? ah necesito saber cuál es esa diferencia cuál es esa distancia es decir cuánto le tengo que sumar yo a un término para llegar al que sigue entonces esa diferencia es necesaria porque la diferencia va a ser la misma todo el tiempo entonces tú dices mira si yo le pongo la diferencia a esto genial por ahí va el cuento entonces pero es que yo quiero cualquier término como ya estás contando el primero mira qué pasa si tú subes por ejemplo mira uno, dos, tres el cuarto aquí está el quinto y aquí está el sexto mira esto para ir del primer término al sexto término ¿cuántas veces vas a subir? atención a esto subes una, dos, tres, cuatro cinco veces y es la posición seis porque empiezas desde el uno ¿qué quiere decir eso? que si vas a la posición cuatro subes una, dos sorry una, dos, tres veces para la posición cuatro haces un valor menos de la posición a la que va a caer por eso la fórmula cuando uno la busca ahí por internet o en cualquier libro aparece esta expresión n-1 por la diferencia ese n-1 es por lo siguiente si tú quieres el término el octavo término ¿qué vas a hacer? dame cuál es el primero la diferencia te digo que va a ser dos mira la diferencia de cada término es dos y aquí adentro ¿qué significa? ocho tú vas a subir siete veces porque del uno al ocho son siete veces es decir que multiplicas ese siete que es meter el ocho aquí ocho menos uno siete la diferencia es dos y yo te digo oye el primer término es un dos también por ejemplo el primer término es un dos tú sacas la cuenta ¿cuánto da? siete por dos catorce más dos dieciséis quiere decir que el octavo término sería dieciséis para esa progresión que el primer término es uno y que la diferencia es un dos vamos a decir es verdad que este es el ejemplo que planteamos ¿cierto? la diferencia es un dos ah no para el ejemplo que pusimos la diferencia es tres mira que aquí en esta sucesión es tres pero si fuese un dos si a dos sube dos daría cuatro si sube dos más daría seis ocho diez doce catorce que sería el término siete y mira que el término ocho sería dieciséis que fue el que encontramos entonces ¿qué es lo que yo te recomendaría a ti? básicamente lo siguiente agarras esta expresión que está acá y es la interpretación el término enésimo se consigue de esta forma ahora a partir de allí tú puedes representar sin problema cuál es la expresión así como yo te dije ahorita el a sub n era tres n menos uno ¿te acuerdas? tú metes los valores ahí y dices lo siguiente oye el término enésimo sería el primer término que es dos y dejamos esto genérico pero sustituimos la distancia la diferencia que multiplica a n menos uno por la distancia de cada uno de los términos de mi ejemplo que es un dos y haces la operación algebraica recuerda que eso es clave aquí cuando hacemos la operación algebraica ¿qué nos queda? que el término enésimo sería igual a quién dos por n y dos por menos uno con este dos positivo acá de primerito dos que le suma a quién dos por n menos por el más por menos dos por menos uno que es menos dos dos positivo con dos negativos se cancelan y mira lo que nos queda el a sub n igual a dos n que el término que tú quieras multiplicarlo por dos y esa sería la secuencia para lo que es una progresión aritmética de los números pares así se escribe mira borramos acá ¿cómo queda? dos n esta es la forma de representar la progresión aritmética de los números pares mira que en la posición uno dos por uno dos en la posición dos dos por dos cuatro y así vas sucesivamente la clave entonces sería esta expresión matemática que está acá y aplicarla en digamos la práctica con ejercicios tú me dirás entonces bueno también aparece me dice ahí Will este también aparecen algunas veces en ejercicio la suma de los n términos te imaginas que te manden la pregunta que te pregunten ¿cuál es la suma de los primeros cincuenta números pares? y tú tienes que sumar dos cuatro con el seis con el ocho con el diez y dele hasta el cincuenta la suma de los primeros cincuenta números pares aquí tenemos los primeros ocho imagínate sumar esto dos más cuatro no eso es fácil seis más seis doce más ocho veinte más diez treinta cuarenta y dos dale hasta el término cincuenta ahí es donde viene la expresión matemática de la suma de los n términos y te lo voy a colocar por acá cuando tú quieres la suma de los n términos que cumple con una condición en particular la suma de los n términos es sumar el primero más el último ¿te acuerdas de promedio? eso igualito lo vamos a ver más adelante en estadística si tú quieres un promedio tú mira esto si daces un promedio entre el primero y el último por la mitad en el fondo es un promedio tú vas a sumar el primer término y el último término y lo divides entre dos falta multiplicarlo por la cantidad de términos que estás sumando vamos a ver si eso se cumple te invito a que pauses el video para que comprobemos esto aquí en vivo porque estoy improvisando que pauses el video acá y suma estos primeros ocho términos creo que hasta lo teníamos casi listo ya si no me equivoco eso va a 72 mira 6 y 6 12 y 8 20 30 42 y aquí 30 más 72 si lo metemos aquí ¿cómo sería? ah son ocho términos ocho va aquí porque son ocho términos el primero ¿quién era? 2 el último ¿quién era? 16 quiere decir que sustituimos y ¿qué nos queda? mira nos quedaría el 2 que es el primer término más el 16 que es el último término dividido la mitad multiplicado por la cantidad de términos 2 más 16 es 18 18 dividido 2 es 9 y 9 por 8 72 evita sumar todo esto y de una vez esta expresión te dice a ti cuál es la suma de los n términos ¿en qué situaciones es práctico hacerlo? quiero la suma de los 100 primeros números naturales y ponte sumado uno y uno el primer número sería el 1 el último número es 100 1 más 100 dividido 2 por la cantidad de números que hay que son 100 tú metes ahí los valores saca la cuenta y listo ya tienes cuántos suman los primeros 100 números naturales eso lo vamos a ver mucho más en los ejercicios eso sería entonces lo que es una progresión aritmética una sucesión de términos que tú puedes ir sumando un número o irlo restando básicamente si vas restando va disminuyendo aquí porque va aumentando y la diferencia tiene algo en particular allí cuidado con la diferencia aquí fue positiva porque va sumando si la colocas negativa es porque va restando va disminuyendo el signo también es importante ahora vamos a hablar de lo que es la progresión geométrica una progresión geométrica también es un patrón en particular la diferencia de la geométrica a la aritmética es que aquella era sumar o restar un valor para conseguir el siguiente para el caso de la geométrica ya no se suma o se resta sino que se multiplica o se divide si yo te digo a ti mira básicamente vamos a empezar con el número 2 y vamos a estar multiplicando por 2 para el siguiente término por 2 me daría 4 por 2 me daría 8 8 por 2 16 32 64 pare usted de contar entonces básicamente acá ya no sería una diferencia sino una razón se le dice como la razón de cambio si estás multiplicando por 2 o dividiendo por 2 ese valor es el que te va a dar el patrón y cumple con la progresión geométrica básicamente de forma algebraica como se representa una progresión geométrica el término enésimo es dame tú a mí el primer término este es un poquito más sencillo solo que tiene potenciación por eso hablamos también de potenciación previamente dame tú el primer término y lo multivas a multiplicar por la razón el primer término si lo multiplicas una vez por la razón por 2 darías 4 pero si tú quieres el sexto término mira 1, 2, 3, 4, 5, 6 yo quiero este de acá que es el sexto término ¿de acuerdo? ¿cuántas veces voy a multiplicar por 2? mira para llegar allá multiplico 1, 2, 3, 4, 5 veces multiplicas como quieres el sexto término 5 veces conclusión si tú colocas aquí el sexto término aquí arriba debe aparecer un valor previo por eso es que algebraicamente se representa como n-1 donde esta sería la forma de representar cualquier cualquier progresión geométrica donde es el producto no, que quiero el décimo término décimo término va a multiplicar 9 veces por eso cuando tú escribes aquí 10 y 10-1 daría 9 pues tú agarras el primer término y lo multiplicas por esa razón elevada a esa potencia porque estás multiplicando n-1 veces esa cantidad ahora así como en la progresión aritmética hay una suma de n términos también también hay una expresión matemática para el producto de los n términos pues tú puedes multiplicar este por este por este por este por este eso es enormemente gigante esto te voy a ser sincero esto es cultura general ok si tú lo necesitas ya sabes que esto cumple si no cultura general ¿cómo así? tú me dirás hey profe hey Will ¿cómo así? el producto de los n términos ya no sería una suma se calcula la raíz cuadrada esto es un poquito raro se calcula la raíz cuadrada del producto del primer término con el último término elevado a la cantidad de términos que tú acabas de multiplicar tú me dirás pero ¿cómo así? mira aquí tenemos los seis primeros términos ¿cierto? te invito a que hagas la prueba ahí en tu casa con la calculadora multiplica 2 por 4 por 8 por 16 por 32 por 64 y anota el resultado ahora si yo te diría a ti dados los primeros y el último término de una progresión geométrica que son el 2 y el 64 si quieres saber cuál es el producto de los n términos teniendo en cuenta que el 2 es el primero y el 64 es el sexto ¿qué haces tú? metes aquí el primero que es 2 por el último que es 64 entonces 2 por 64 que de hecho da 128 lo vas a elevar a la n n es la cantidad de términos que en este caso es 6 entonces 128 elevado a la 6 y luego le sacas la raíz cuadrada va a ser equivalente a elevar 128 a la 3 y cuando haces el producto te vas a dar cuenta que es exactamente el resultado que tuvimos al principio entonces esto que está aquí y te lo voy a poner así mira CG cultura general ¿de acuerdo? lo que sí importa es e influye muchísimo para las preguntas es la progresión geométrica cómo se construye entonces básicamente puede ser multiplicar por si es la razón sorry que se me fue la idea para otro lado si la razón es un número entero mayor que 1 número mayor no entero no si la razón es un número mayor que 1 esta progresión geométrica tiende a crecer pero si la razón es un número menor que 1 mayor que 0 estamos hablando de números positivos entre 0 y 1 es decir fracciones donde si es entre 0 y 1 0 y 1 van a ser valores que el numerador de la fracción va a ser menor que el denominador este tiene que ser más pequeño que este 1 medio 3 cuartos 5 octavos eso te garantiza que esté entre 0 y 1 recuerda fracciones ¿cierto? si no ya sabes que tienes que ir a repasar un poquito de fracciones ajá si el número que tú tienes aquí en la razón está entre 0 y 1 la progresión geométrica es decreciente se está en realidad haciendo más pequeño el valor en vez de ir más grande entonces la progresión la progresión geométrica lo que busca es que igual es una sucesión cumple un patrón en particular pero es un producto para conseguir el siguiente término vas a multiplicar entonces espero que te haya quedado claro lo que es la diferencia una secuencia simple secuencia una sucesión numérica recuerda que te invito al video de Fibonacci escribe allí de hecho hay uno que se llama Zidane el mago de Fibonacci donde hablo cómo está conectado Zinedine Zidane con esa sucesión entonces es para conectar la matemática con cualquier cosa y eso fue verdad sucesión y progresión que cumplen con ciertos patrones en particular esto es como el inicio la introducción a lo que podemos pensarlo como una función que es la segunda parte de álgebra vamos a empezar a hablar de función donde estas cositas se pueden pensar como una función que ay ya no le llamamos razón sino que aquí le ponemos X X elevado a la N ya básicamente no que la variable es X ya eso es lo mismo en el fondo entonces si entendiste genial si no deja tu comentario recuerda que siempre va a estar pendiente de cualquier cosita acá arriba te suscribes y acá está la lista de reproducción completa donde te vas a dejar llevar y aprender todo desde cero chao